¿Qué tal amigos de su canal en YouTube? La pelota está en el fondo. Me da mucho gusto saludarlos desde Minnesota, en los Estados Unidos, donde se va a celebrar el partido de las estrellas entre la Liga MX y la Liga MLS, además del torneo de habilidades entre jugadores de ambas ligas. Bueno, diario tendremos aquí un pequeño reporte en imágenes con algún pequeño audio quizás, pero sobre todo para que ustedes vean cómo está el ambiente que existe acá para este partido de las estrellas. Les dejo estas imágenes y les estaré comunicando diariamente por aquí lo que sucede. La pelota está en el fondo. La pelota está en el fondo. De disfrute, de entenderlo como un premio. Por supuesto que en la previa lo vamos a disfrutar y vamos a tratar de conocernos y de preparar el partido. Y después, lógicamente, como siempre, cuando la pelota empiece a rodar, todos queremos ganar. Así que... Así que... Así que... Gracias.